hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un vídeo de cómo si tú vas a subir un vídeo a tiktok y quieres que salga en modo vertical es diferente al vídeo anterior que te traje este es cómo lo vas a editar en modo vertical para que se vea todo pantalla para que se vea toda tu pantalla como ves la parte se grabó en modo horizontal como se graba en un celular pero tú lo que quieres es subirlo en 916 para tiktok bueno nos vamos rápido con el tutorial y te voy a enseñar cómo se hace nos salimos de aquí esto es para android y para iphone es lo mismo si tú estás en android nada más te vas a la play store y descargas esta aplicación en nuestro caso estamos en iphone y nos vamos a ir a la app store y vamos a descargar la aplicación que se llama bn así le pones bn es uno de los mejores editores que he encontrado inclusive siento que es mejor que el otro que dicen que es que usan que se llama cap cut este me gusta más porque lo saca con más calidad bueno ven editor de vídeo lo aquí está lo descargamos yo ya lo tengo descargado como ves igual en la play store sale es exactamente lo mismo lo descargas en la play store y una vez que lo descargues nos al menos de aquí y vamos a abrirlo el pa los pasos son exactamente igual te pide permisos etcétera ya que hayas puesto los permisos te va a salir esta pantalla principal ahora vamos a agregar el vídeo que acabamos de ver le ponemos aquí en más y después le vamos a poner en nuevo proyecto ok como ves ya tenemos aquí el proyecto que es este de aquí lo seleccionamos y le ponemos en la flechita abajo para que lo agregue ok ya agregó el proyecto y como vemos está en 16 9 le voy a dar play para que ustedes vean ok se supone que está en 16 9 que tenemos que hacer nos vamos a ir aquí arriba donde dice original los lo picamos y le vamos a poner 16 9 para que ustedes vean que está en 16 9 miren 16 9 y tocamos cualquier parte de la pantalla de aquí abajo como ven si está en 16 9 lo único que tienes que hacer para que tu vídeo se vea solamente el personaje y se vea solamente en modo vertical y no quede miren lo que tenemos que hacer es tocar la parte de aquí arriba y ponerle 9 16 donde dice el logotipo de tiktok 9 16 ok así te sale tu vídeo si tú lo quieres así está perfecto te pone miren te pone unas franjas del vídeo como opacas en la parte superior e inferior pero ese no es el chiste el chiste es que solamente salga el personaje en pantalla completa que es lo que tengo que hacer bueno ya que está el vídeo ahí toco el vídeo de la pantalla toco el vídeo principal y en la parte de abajo del lado derecho nos salen dos flechitas que se estiran vamos a tocar esas dos flechitas que se estiran y como ven no sale el personaje completamente a lo largo ahora tocamos cualquier parte de la pantalla por fuera y le ponemos play miren para que tú veas cómo se ve ok se ve todo lo veo como un poquito del lado derecho nada más lo toco y lo voy arrastrando hacia el lado izquierdo miren cómo sé que estoy centrado a bueno aquí me salen unas líneas blancas mira si me desfaso ya se desaparecen y ahí vuelven a aparecer ahí ya está centrado el personaje y vamos ya podemos editar el vídeo completamente en modo vertical para que esté pues ya tú lo que se te ocurra hacer como un buen vídeo como uno de risa lo que sea pero ya sería todo pantalla ya no tienes que descargar ninguna aplicación ni nada ok bueno entonces vamos a ahora les voy a enseñar un poquito también de la calidad para que este es la calidad en que se graba en cualquier celular cualquier ipad cualquier dispositivo se graba como un poquito opaco como le hacemos para que se vea más bonito bueno vamos a cortar esta parte de aquí ok lo que vamos a hacer vean lo puse así para que tú veas la diferencia de color vamos a poner la línea de tiempo exactamente miren tú lo recorres con el dedo vamos a poner la línea del tiempo hasta que se ilumine de amarillo lo que queremos que cambie de color ahora nos vamos a ir en la parte de abajo del lado izquierdo y le vamos a poner en filter antigo si lo vamos a poner en filter o sea filtros y le vamos a poner en ajusto a ajustes manuales y vamos a buscar la opción que diga saturación nada más lo movemos de derecha a izquierda aquí dice saturación y lo vamos a subir al máximo miren ahí está al máximo le damos la palomita y miren cómo se ve el vídeo ven ok vamos a ver la diferencia miren fíjense cómo se ve el vídeo y miren cómo se ve sin él ven ven la diferencia miren cómo se ve más opaco cuando lo quitamos y así se ve más como con más de color más vivo más más hd ahora vamos otra vez seleccionamos el pedazo con o sea no lo tocamos sino nada más ponen la línea del tiempo y se selecciona automáticamente nos vamos otra vez a filter y ahora ajustes manuales y vamos a buscar la opción hay mucho más opciones pero estas son las que yo más uso para este para que se edite rapidísimo vamos a buscar la opción que diga sharpen ok y en sharpen lo que vamos a ver vean los blancos como 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 si se aclarara la imagen miren vean lo vamos a subir a 30 miren fíjense cómo los blancos miren su hombro los blancos cómo se van aclarando lo ponemos en más o menos como 35 que a ver 35 para no exagerar o 40 yo creo 40 a ver lo quitamos si si lo vamos a dejar en 40 ok le ponemos en la palomita y como tú ves como que se aclara la imagen si o sea como que se le quita lo borroso ahora vean cómo se ve el vídeo ven cómo se ve y fíjense cómo se ve a la hora de que lo quitan ven cómo se ve si se ve este borroso se ve sin calidad sin sin color y miren ven y así nos quedaría todo el vídeo ahora esa parte es la que quisimos editar con ese color ahora cabe recalcar que si tú vas a poner tu vídeo al principio antes de que antes de que lo edites miren esto del final te lo pone bn nada más lo único que haces es lo seleccionas y le pones en delete borrar y se borra no te preocupes es ese no te da la opción de ponerlo como en cap cut que creo que es decir lo tienes que poner a fuerzas a te recuerdo si tú quieres que todo el vídeo salga así entonces seleccionamos todo el vídeo antes o sea lo ponemos en la línea del tiempo y antes de empezar a editarlo como lo queremos primero nos vamos a filter ponemos ajustes después ponemos este saturación lo subimos todo ok volvemos nos volvemos a filter ajustes y nos vamos a donde dice sharp pen ajá le damos ah no perdón me equivoqué me equivoqué le damos uno para atrás ok a ver filter ajustes y nos vamos a ir saturación ok le volvemos a hacer saturación máximo y le vamos a dar en donde dice sharp pen y le vamos a dar en 40 45 cuánto le dejamos 40 lo vamos a dejar en 40 y le damos ok y ya queda ok y así te queda todo el vídeo del mismo color y así ya puedes empezar a editar te enseñaré a editar el resto pero depende el proyecto que tú tengas ese si quieres saber cómo editar aquí completamente cortar poner el speed más lento por ejemplo aquí lo puedo poner el speed más lento como curva o simplemente le vamos bajando la forma de caminar también más despacio ya que lo tengamos así que lo hayamos grabado así y ya tengamos listo nuestro proyecto solamente toca mandarlo exportar o sea mandarlo ya producir y lo que tenemos que hacer es tocar la flecha de aquí arriba de la parte superior derecha le ponemos en flecha y le ponemos en automático en automático se grabó en 720 a 30 fotogramas por segundo y nos va a salir en 182.71 megabytes a la hora de exportar pero si tú estás grabando en mucho más calidad es decir desde la computadora lo ponemos en manual o para en su caso si tu celular soporta 1080 a 60 fotogramas por segundo te recomiendo ponlo en automático si tú lo grabaste en 1080 a 60 fotogramas lo va a detectar automáticamente no tienes que mover nada pero si tú quieres todavía más calidad le pones en manual le pones 1080 y lo subes a 60 fotogramas por segundo y este te recomiendo de que lo subas más o menos va a estar como por ahí como por 10 megabytes por segundo este es el vitraje el vitraje te recomiendo que lo subas hasta 30 30 30 vean ven como el cambio miren si nosotros lo ponemos en automático te sale en 182 megabytes si lo pones en manual en 30 en 30 megabytes por segundo creo que es digo de vitraje de vitraje este va a ser mucho más calidad entre más arriba mejor pero ya 30 ya es mucha calidad la que te da de todos modos te mejora un poquito pero si tú si el vídeo original no es de buena calidad entonces no importa si le subes te lo va a mejorar poquito este es para los vídeos que realmente son de muy buena calidad y a la hora de a la hora de editar los otros editores lo que hacen a la hora de exportarlo lo que hacen es quitarle calidad aquí esta aplicación no te quita calidad te manda exactamente la calidad que trae por default si le pones automático si quieres subirle un poquito mejorarle un poquito a la calidad y solamente toca ponerle en exportar y esperamos a que se termine de editar y ya se guarda en el celular android o en el celular ios cualquiera de los dos bueno pero eso sería en un próximo vídeo si te gustó suscríbete al canal y sin más por el momento me despido recuerda si tienes alguna duda o quieres que te traiga algún otro tutorial de esta aplicación déjamelo en la cajita de descripción y en un próximo vídeo te lo traigo recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye